Soy Selma Samur. Como laica comprometida con Cristo y candidata al Senado de la República, estoy convocando a todo el pueblo creyente a una jornada de ayuno y oración que haremos el 21 de febrero hasta la 1 de la tarde. Los motivos son muy especiales. Vamos a ayunar y a orar por Colombia, por su paz, por la justicia, por la libertad de nuestros secuestrados, para que cese la corrupción. Es muy importante que todos nosotros, los creyentes, estemos unidos en ayuno y oración. No lo olviden, por favor, 21 de febrero hasta la 1 de la tarde. Inviten a todos sus amigos, a sus familiares, a todas las personas que creemos en Dios, para que ese día estemos unidos en esta gran plegaria. Dios nos bendiga.